Cristina acabó con Álvaro y al mes nació su hija Hoy la bebé está a punto de cumplir dos meses Sin embargo Stoll apenas y la habría visitado en cinco oportunidades La bebé cumple, el 15 cumple dos meses De esos dos meses, ¿cuánto tiempo venía a visitarla? No, aproximadamente unos cinco veces ¿Cinco veces solamente venía a visitarla? Sí, por ahí, ¿no? Sí, más o menos Sí le falta a su hija en ese sentido No la viene a ver, hace dos semanas que no la viene a ver, un poco más tal vez Ahorita parece que tiene una agenda muy ocupada Pero hasta el momento eres padre y madre para la bebé Sí, porque es que la bebé no puede decir ni siquiera que reconoce su voz ¿Cuántas veces lo ha visto? Más reconoce la voz de mi mamá o de su pareja Que la de él, definitivamente Que la de él, definitivamente A Cristina no le afectaron las imágenes de Álvaro con la San Martín Sin embargo, lo que le ha causado indignación Es que el modelo tenga tiempo y plata para gastarlo con Andrea Y no velar por su niña Él se jacta diciendo alegremente Bueno, sí, yo voy a comer con ella No, sí, nos vamos a un concierto Nos vamos al cine, nos vamos a pasear Lo ha dicho ¿Para eso sí tiene plata? No solo plata, también ¿Y tiempo? Exacto Él no viene a ver a la bebé hace dos semanas Porque me dice que su carro está en el taller Mi carro está en el taller Pucho, no puedo ir a ver a la bebé Y yo le digo No hay taxi, hay buses Hay taxi, hay micros Hay, ¿me entiendes? El corredor azul creo que ya está por acá Hay mil maneras de venir Pero, ¿por qué sale la ucraniana a denunciarlo? Según Cristina Cuando salió embarazada dejó de trabajar Y Álvaro comenzó a cubrir los gastos de la bebé Pues necesitaba parte de lo que él me daba Necesitaba un monto para la bebé Es lógico, es lógico Porque la bebé usa pañales La bebé usa pañitos La bebé necesita ropa, necesita cosas Y yo no estoy trabajando en este momento La bebé no tiene ni siquiera dos meses cumplidas No sé cómo puedo trabajar Y él me dijo que bueno Que él ya no me va a seguir pagando La cantidad que habíamos fijado Era 1200 soles Perdón, de 1200 se pasó a 1500 ¿Qué pasa? Que yo mis deudas ya no las pago Yo he dejado de pagar las deudas ¿Por qué? Él me seguía depositando Yo vivo en un departamento alquilado Yo en ese departamento pago luz, agua Mantenimiento Aparte del departamento Yo como con algo definitivamente Yo no como de gratis Yo tengo que producir leche Que es la leche que toma la bebé Por lo tanto yo tengo que comer Tengo que alimentarme bien Sin embargo, en corto tiempo Stolt cambió de actitud Y ahora solo le pasa 600 soles mensuales Para los gastos de su hija Te depositaré 600 50 más por si acaso Ya te deposité la misma cantidad Los primeros días de julio A pesar del pedido de Cristina Al parecer Álvaro no piensa dar su brazo a torcer Y acudiría un juez Para fijar una pensión Que un juez establezca cuánto Yo te voy a pasar mensual Porque yo no tengo ninguna obligación De pagarte tus deudas Segundo ¿Está bien? Sí, yo sé que la bebé demanda tiempo Y todo eso Te cuento Para tu información Por lo mismo que yo tengo hijas Ya Así haya convivido o no Con ella sé cómo es esto De que el papá No tiene que cubrir el 100% de todo Los gastos son compartidos Y cualquier juez Cualquier persona Te va a decir lo mismo Fuimos en busca de Stoll Para conocer su versión Y esta es su defensa Ya no le iba a seguir dando la plata Que yo le daba Para sus cosas Porque ya no me alcanzaba Que solamente me iba a ocupar de la bebé Porque te cuento Que yo me ocupo de la bebé Y también me ocupo de ella La mantengo Porque te cuento Que yo me ocupo de la bebé Y también me ocupo de ella La mantengo Le dije que ya no la podía mantener Porque yo también tengo una hija mayor Como te digo Tengo gastos Y todo lo que ella me está pidiendo Es demasiado Todo lo que ella me está pidiendo Es demasiado Según el salsero Ha prometido hacerse cargo De los gastos de su hija Tú le has ofrecido 600 soles al mes No, no Para que ella pueda subsistir Con la creatividad Ella acomoda las cosas a su manera He visto los mensajes Y dices Tú claramente le pones Te voy a poder dar 600 soles mensual Pero por qué no te enseñó El mensaje de arriba Donde dice Ella misma me hace una lista De las cosas Y me dice Que yo le tengo que dar 550 Y yo le dije Te voy a depositar 600 De lo sobrante por si acaso Eso ojo Que esa parte De las citas pediátricas Que es mensual De las vacunas De las vacunas de la BB Ropa que yo le compro Bueno Te digo todo esto No por sacar en cara Te digo Hasta eso se ha quejado Le dices un juguete roto En mal estado Bueno En verdad Debe estar grabado todo eso Y como te digo Todo eso a mí me va a servir de pruebas Para decir que ella está actuando De una mala manera Y diciendo cosas Que se podrían llamar Hasta difamación ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Pronto lo sabremos Lo cierto es que a partir de este escándalo Soraya San Martín Habría mandado a rodar Al salsero Y nada Pero ahora con este problema Andrea con justa razón Me ha dicho que dejar las cosas Un poco en stand by Mientras que se arregla Y se calman las cosas Porque es un tema Bastante complicado en verdad Álvaro Estol Está en tu pantalla Está ahí Le damos la bienvenida Por estar enlazado con nosotros Le agradecemos también Hola Álvaro Buenas tardes Rodrigo Buenas tardes Gigi Gracias a ustedes Por la oportunidad De poder dar mi Mi opinión de las cosas Y Escuchar mi versión No solo tu opinión Más bien tu versión Exactamente Porque no te deja muy bien parada Obviamente Y es por eso Opinión no porque no estás comentando Algo externo Es algo que te involucra a ti Y grave además Exactamente Bueno yo no tengo nada Que decirle a ella Lamentablemente Está actuando con Con la mentira Y se nota que ¿En qué ha mentido? Bueno ahí Me dicen de que yo me Desentiendo de la bebé Que me he Desentendido Desde que ella salió embarazada Justamente como dice Ahí en el video Yo me he encargado Al 100% De todo No solamente de mi hija No solamente De los gastos Del embarazo Propio Sino también de ella Entonces Que coincidencia Que justo que ahora Sale lo de Andrea Y justo que ahora Yo le digo Que ya no la voy a poder Seguir ayudando Porque esa ayuda Se la di yo Voluntariamente Porque quería hacerlo Y porque me comprometí Me comprometí con ella Pero a ver un momento Un momento Álvaro Creo que hay una cosa Que no entiendo Tú estás diciendo Que la ayuda Que tú le das A la mamá de tu hijo Es voluntaria De tu hija Claro porque Ella este No, no estoy hablando De la bebé Estoy hablando De la plata De que yo le daba A ella Ah tú además De mantener a tu bebé La mantenías a ella Hasta el día de hoy Hasta la semana pasada Y con pruebas Tengo ahí la transferencia Que le hice De 1200 soles Y como te digo Esto no es de hace Un mes, dos meses Muy aparte De las cosas de la bebé Muy aparte De las cosas del embarazo Aparte le doy dinero Para ella Para que pague Sus deudas De la tarjeta De crédito Que nunca usó Conmigo Del automóvil Que usa su mamá Para trabajar Y del teléfono celular Que mayormente Lo usamos Para discutir Entonces Esas cosas Hasta la semana pasada Muy aparte De lo de la bebé Y yo le vengo Dando plata a ella Mensual Para sus deudas Pero tú ¿Por qué hacías eso? Porque como ella misma dice A partir de que ella salió embarazada A los tres meses Me dijo que ella no podía trabajar Ah, ok Entonces yo le dije Bueno, ok No puedes trabajar Yo voy a encargarme Como compensación Por decirlo así Para que haga un buen embarazo Porque era mi pareja Y por llevar las cosas bien Por su tranquilidad Porque No, pero ¿Por qué a los tres meses Te dijo que no podía trabajar? No sé Eso sería cuestión De que se lo pregunten a ella Entonces yo le dije Bueno, yo voy a hacerme cargo de ti Muy aparte de la bebé Como le digo Acá quiero separar dos cosas Uno La parte paternal Y dos La parte personal Por la parte paternal Yo hasta el día de hoy He cumplido Al 100% De la bebé Ya Todo lo que se me pedía Todo lo que se me exigía Yo lo he cumplido Estamos hablando económicamente Estamos hablando económicamente No, y también personalmente Ah, tú sí ves a tu bebé Es que Gigi Ella puede decir Que yo he ido Cinco veces Aproximadamente Tú puedes entender eso Como que de repente Puede ser tres, cuatro O de repente Puede ser seis, siete veces No, es que Ocho veces Si eres el padre Hasta cinco me parece Claro Tienes dos meses Tienes dos meses No recito cumplir dos meses Ya, si tienes dos meses Aunque la hayas visto ocho Me parece mal Y diez también Claro, exactamente Pero justamente por eso Ella dice que hace dos semanas No la veo Exactamente Tiene razón ¿Y por qué no la ves? Porque una semana Estuve con problemas de mi auto Que me destrozaron el carro Y tuve que arreglarlo Y no es que me hayas entendido Pero tú te has encargado De plancharlo De pitarlo Taxi existe No, claro Yo sé Pero lamentablemente Yo también tengo otras cosas Que hacer Por favor No, escúchame Por favor, Álvaro Eres el padre Esas son justificaciones Y escúchame Que me digas que has estado enfermo Vale No, escúchame Pero déjame explicarte Yo trabajo de madrugada En una orquesta Trabajo más o menos Hasta las cinco o seis de la mañana Y por ejemplo Solamente te voy a citar Esta semana Que acaba de pasar Lunes Yo he tenido ensayos Para un programa En el que trabajé Martes igual Miércoles tuve grabaciones A ver, a ver Pero, a ver Pero, a ver Álvaro, Álvaro Un ratito Lunes y martes También tienes conciertos Por ejemplo Si no me dejan terminar No me pueden entender Es que porque Lo dejo sin cinerario No va a ser Justificable Que no puedas Salirte media hora E ir a visitar a tu bebé No, es que Déjame terminarte La idea Los conciertos No son en la mañana Tampoco Déjame terminar La idea Para que me entiendas Un poco Entonces jueves Que ya no tenía Nada que hacer Laboralmente hablando Le dije para ir Y me dijo Que no Podía Ok Yo también entiendo Que ya tiene cosas que hacer Y normal El día jueves El día viernes También le digo Que iba a ir Y me dice No, no puedo Porque voy a salir Todo el día Solamente puedo A partir de las 6 de la tarde Entonces También entendí Bueno, tiene cosas que hacer A esa hora Yo ya no podía ir Porque yo tengo que trabajar También la noche Con la orquesta Entonces el día sábado Y lunes, martes, miércoles No, como te digo Yo el día lunes Llegué a mi casa Más o menos 5 o 6 de la mañana De trabajar Me levanté el mediodía Y me fui de frente A ensayar Más o menos Hasta las 4 o 5 de la tarde ¿Y por qué no te fuiste De frente a ver a tu hijo? Porque tenía que hacer Porque tenía que hacer otro tipo De cosas también Que te hablo de chamba Pero es que Pero es que Álvaro Yo no soy padre Pero me imagino Que si tuviera un hijo O una hija Mi prioridad Sería ella O él Entonces No tienes que tener tiempo Para ver a tu hija Tienes que hacerte un tiempo Para ir a ver Y si tienes tiempo Para estar con Andrea San Martín Para pasear con Andrea San Martín El concierto Fue Yo llegué Al concierto 10 y media de la noche A esa hora Yo no puedo ir a ver a la B Porque lógicamente La B ya está durmiendo Este Cuando voy al cine O sea yo no hago mis cosas En la hora En horas Que yo tenga cosas que hacer Simplemente las hago En un tiempo Álvaro Tú puedes decir lo que digas Y tienes razón Seguro estabas en esto En esto Pero cuando un padre Quiere ver a su hija Y no estás enfermo ¿Ves la forma? Te despiertas A las 8 de la mañana O un ratito de corrido Porque no es cantidad Sino también es calidad Es claro Exactamente Pero no solamente Depende de mi tiempo También depende del tiempo de ella A esta hora ensayé De ahí me desperté Y el carro me robaron Y de ahí no sé qué Y no sé cuánto Sí, pero como te digo O sea a veces Hay cosas que yo tengo que hacer Y hay veces que yo he querido ir Y ella me dice que tampoco puede Tú has dicho Cristina miente ¿En qué miente Cristina? En que yo me he desentendido de la bebé En que ella el día jueves Que llamó a un programa De otro canal Le preguntan si yo Me hago responsable de la bebé Y ella responde Bueno yo eso prefiero no opinar Porque eso lo está viendo El abogado Y eso se está viendo A través de un tema judicial ¿Qué tema judicial? No estoy ni enterado Recién me entero Yo no sé De qué abogados hablas De qué juicio hablas Porque incluso Ni siquiera hemos ido A una conciliación Que yo recién Le he aperturado El día viernes Y que mañana martes Tengo que ir Entonces Yo entiendo que La gente puede creerle A quien quiera Y de repente Hay cosas en las que Ella tiene razón Hay cosas en las que Yo tengo razón Pero tampoco se le puede Dar el crédito De creerle al 100% Porque hay cosas En las que ella está mintiendo Y yo tengo las pruebas Y claro Yo tengo las pruebas Porque esto no es algo Bueno Él es así Él es asá Simplemente Me está dejando mal Como padre Y eso es una total mentira ¿Cristi? ¿Cristi?